Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. En un programa anterior hablábamos acerca de lo estratégico que resulta para el país la producción de alimentos e hicimos énfasis en aspectos generales sobre cómo la agricultura en Cienfuegos implementa la estrategia económica y social en aras de la sostenibilidad alimentaria. No se puede ver como un eslogan. Cada empresa tiene que tener una responsabilidad concreta. Como dice nuestro presidente, a los grandes problemas poco a poco hay que irle quitando pequeñas partes y así llegar a la solución que se quiere. Yo creo que lo más importante es no detener, no importa si tenemos 10 barcos, tenemos 100 o si tenemos 10 cerdos, lo importante es que todo el mundo esté aportando y que todo el mundo esté pensando que la solución nunca va a estar en el barco, siempre va a estar en la capacidad que tengamos nosotros de irnos transformando desde el punto de vista de las fuentes de alimentos cada año. Hoy regresamos con las consideraciones de especialistas de la delegación del Ministerio de la Agricultura en el territorio para particularizar en algunos aspectos que son fundamentales para garantizar nuestro sustento. Volvamos sobre la producción de 5 kilogramos de proteína por Cienfueguero y cómo lograrla desde el municipio o localidad. La provincia se ha preparado en el fomento de 173 módulos pecuarios, de ellos tenemos hasta la fecha funcionando 153. El compromiso es completar estos módulos pecuarios al final del año, tenerlos todos. De estos módulos pecuarios se deben asegurar para los 5 kilogramos son 2 kilogramos de cerdo, 1 kilogramos de ave que incluye los huevos y 2 kilogramos de ganado menor. Para esto de los 173 módulos pecuarios hay 5 módulos pecuarios gigantes, los cuales se van a enmarcar fundamentalmente en la producción de animales genéticos y funcionar como centros multiplicadores para poder, porque aunque los módulos pecuarios hoy funcionan, no tienen su completamiento en las especies. A partir de aquí, como centros multiplicadores, se irán completando las especies en cada uno de los 173 módulos pecuarios que debemos tener al final del año para garantizar en la provincia alrededor de 2.090 toneladas de carne de forma mensual, que son las necesarias para asegurar a cada sinfogero, 5 kilogramos de proteína. Conversamos acerca de la cría de animales productivos en grandes unidades ganaderas, la viabilidad comprobada de este sistema en momentos de carencias reales y si el fomento en pequeños centros vendría a sustituir las mayores concentraciones en aras de la eficiencia y la efectividad. Este fomento de los módulos pecuarios es para ponerle, además de a la población, esos centros grandes, de grandes concentraciones de aves, de producción de huevos, de producción de carne de cerdo, seguirán funcionando y seguirán funcionando para el balance. Ahí entran los consumos sociales, el turismo, una buena parte de la población también, pero bueno, esto de los 5 kilogramos y el fomento de los módulos pecuarios es para poner, además de lo que ya ha logrado el país en esos balances, ponerle, además, 5 kilogramos de proteína a cada uno de los cienfuegueros. Es la meta que tenemos, que está prevista que se cumpla en el 2023. Para el aseguramiento a la industria alimentaria se concibe incentivar y estimular el acopio de leche de cabra y de búfala, así como comenzar de inmediato las producciones de yogur y queso a partir de esa materia prima. En cienfuegos tienen concebido cómo garantizar un incremento sostenido de la leche de vaca que se entrega a la población. En la nueva estrategia no hay grandes cambios desde este punto de vista de la leche. La leche se sigue, hay dos destinos fundamentales, dos destinos únicos, que es la entrega directa a la población y la entrega a la industria para las producciones de queso, de yogur, de un grupo de cosas de estas que tiene la industria en sus planes, helado. Y el otro destino es la entrega directa a la población. A partir de la situación que tenemos hoy con el tema financiamiento y la compra de leche en polvo, hay una exigencia mayor de la entrega de leche de forma directa a la población. O sea, se debe asegurar de forma leche fluida o directa de los productores, ya sea pasando por la industria aláctea o no. O sea, entregándola directa a los centros, a la bodega, a comercio. Entrega directa a comercio. Y para esto tenemos fundamentalmente una tarea que es la leche que se entrega en forma de queso a la industria aláctea. Sustituirla buscando variantes, así sea hacer nuevos puntos de acopio de leche, si hay que poner un transporte especializado, un transporte que pueda sacar la leche de algunas zonas que hoy se hace queso. O sea, la tarea que tiene fundamentalmente la ganadería hoy es convertir ese queso que se entrega en leche fluida por la necesidad que tenemos de entregar leche directa a la población. Decíamos que una situación bien compleja afrontamos con la alimentación de la masa ganadera. Si nos limitamos a los componentes tradicionales a base de piensos fabricados con materias primas importadas. Desde hace algunos años se buscan variantes y es el momento de consolidar las alternativas que han probado resultados, sobre todo en el fomento de animales a menor escala. O sea, aprovechar todo lo que en cada zona se pueda estar produciendo que sirva como alimento animal. En Cumanayagua, por ejemplo, por estar cerca del combinado lácteo, se utiliza el suero de leche en la producción porcina, el uso del parmiche. Los que estamos cerca se está preparando la planta de pienso líquido para asimilar todos los desechos del cárnico por estar cerca. También están en el mismo municipio de Almir, o sea, tiene un sentido de localidad. Aprovechar todas las materias primas que se producen en una localidad para la alimentación de todas las especies en esta localidad. Y bueno, otra parte importante de este programa es la siembra de plantas proteicas que es fundamentalmente morera, moringa y titonia. La titonia como una de las que mejor se comporta en el caso de la provincia. Y bueno, sembrar, tratar de darle esa parte proteica con la que no contamos hoy en la ganadería, suplirla a partir de estas plantas proteicas, ya sea suministrándola fresca o en forma de harina. La planta de alimento animal de la empresa pecuaria El Tablón tiene muy buenas experiencias con el tema. O sea, como componente de pienso escriollo, la harina de estas plantas proteicas, y para eso tiene grandes extensiones alrededor de la propia planta, para incorporar estas plantas proteicas como fuente de proteína, propiamente dicha, a los pienso escriollos que estamos desarrollando para las diferentes ganaderías. A pesar de las limitaciones que hemos tenido y de las dificultades que hemos pasado en sentido general, nuestro trabajo impacta en casi toda la base productiva. Lo mismo de las especies bovinas, bufalinas, ovino-caprinas. Recientemente estamos incursionando en el ganado cunícola. Eso es pensar como país, porque pensar como país es pensar que Cuba es una sola y que tiene que haber unidad. Si no hay unidad y no hay disciplina, no hay resultado. ¡Cubano! ¡Vamos para allá! Para alcanzar la eficiencia y efectividad de la masa ganadera, debemos contar con razas adaptadas a las condiciones del país. Un objetivo priorizado para la agricultura cienfueguera también en los cultivos. Nos toca a nosotros, y más a nosotros desde el punto de vista estatal, controlar y que se cumpla con las políticas genéticas de cada una de las especies. Para eso se desarrolla, como bien se decía, por ejemplo, el ganado hotting, el genofondo, para buscar, no es que vayamos a desarrollar el ganado hotting en la provincia, sino que el ganado hotting que tenemos en la empresa P40 Ablón, es la base, el genofondo, que usamos para los cruzamientos, para obtener el Sibonet de Cuba, que es la raza que tenemos indicada hoy para producir leche. Además, aprobada, que es una raza que para las condiciones que tiene el país se desarrolla bien y puede tener valores productivos satisfactorios en las condiciones que tenemos de la ganadería de Cuba. le hablaba de los centros multiplicadores, de estos grandes centros multiplicadores, que son cuatro y uno más que está en fomento en la empresa de ganado menor, o sea, serían cinco, más el de la empresa de ganado menor, serían seis centros en fomento para utilizarlo como centros multiplicadores. Aquí se estaría usando, en dependencia del fin productivo que vayamos a tener en cada lugar, se desarrolla la genética. En el caso del conejo se desarrolla mucho el pardo cubano. Conejo pardo cubano, un conejo igual, de igual manera, resistente, adaptado a las condiciones de Cuba. Bueno, de igual manera, las razas afines a la producción de leche, en el caso de las cabras, si es para leche, si es para carne, el bol que es afín a la producción de carne, o sea, para buscar cruzamiento, no razas puras, porque las razas puras se desarrollan en estos lugares. La implementación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Económico y Social eliminará las restricciones que frenan el avance de las fuerzas productivas. Ya le explicaba que la gestión de la producción de leche fundamental, más de un 80% está en manos de productores campesinos. Se avanza un poco, en este caso, en la entrega por el Decreto Ley 358 y otros contratos y formas legales que estamos buscando para que las empresas hagan negociaciones con productores campesinos para que asuman vaquería, centros de desarrollo, o sea, pensando en que este modelo de gestión un poco libera al Estado de un grupo de inversiones, de un grupo de cosas y que, bueno, tenemos fe en que debe ser una buena gestión y ya tenemos resultados en algunas vaquerías con buenos resultados en esta gestión desde este punto de vista. Nuestro presidente que nos ha hecho aquí nos ha hablado muy claro la importancia que tienen las torulas en el país para el tema de la alimentación porcina. Y con este proceso de inversión que se ha hecho, la fábrica en un momento no fue eficiente y ahora sí lo es. Yo como jefe tengo que cuidar que todo marche bien y que todo se controle bien y que no haya ningún problema. Hay un compromiso por el medio, con el país, con nuestra familia y con todo, con nuestros compañeros de trabajo. ¡Cubanos! ¡Vamos para allá! Sobre la entrega de tierra y otros aspectos relacionados con las campañas de frío y primavera tendrá detalles luego de la pausa. En fecha tan cercana al triunfo de la Revolución Cubana como julio de 1963, Fidel expresó En la agricultura tenemos que pensar con un criterio económico y todo el desarrollo de la economía nacional tiene que estar planteado también sobre bases económicas, sobre bases realistas, no sobre ilusiones y tiene que tener en cuenta fundamentalmente el problema de los costos. Fidel expresa Hemos ganado una gran batalla Batalla que comenzaron los maestros, que prosiguieron los alfabetizadores populares y que cobró extraordinario y decisivo impulso cuando nuestras masas juveniles integradas al ejército de alfabetización Conrado Benítez se incorporaron a la lucha. La revolución después de haberles pedido que llevaran por valles y montañas la enseñanza ahora les pide que se hagan técnicos, ingenieros, artistas, economistas, instructores de arte, profesores. Viva nuestra juventud gloriosa, nuestra juventud heroica Vivan nuestros trabajadores revolucionarios, nuestra clase obrera que junto a la juventud supo ganar esta batalla Vivan todos los maestros, todos los trabajadores de la enseñanza Viva la revolución cubana, viva el socialismo, patria o muerte ¡Ya vencimos y seguiremos venciendo! Nació Ignacio Agramonte un 23 de diciembre de 1841 en el Camagüey de sus amores y sueños Cayó en combate a los 32 años haciendo frente a los españoles en los potreros de Jimagüeyú De familia criolla, el joven Ignacio se hizo abogado Prestigioso jefe militar fue elegido secretario de la Cámara de Representantes cargo al que renunció para ponerse al frente de la división Camagüey Se cubrió de gloria cuando con 35 jinetes protagonizó la hazaña de rescatar al general de brigada Julio Sanguilí en poder de los españoles El primero de agosto contrae matrimonio con Amalia Simone, su única novia y esposa En cuatro ocasiones le juró ser tuyo para siempre y aún después Del matrimonio nacieron dos hijos Ernesto en la Manigua y Herminia a la que no llegó a conocer Fue el brigadier norteamericano Henry Riff quien lo calificó de el mayor Por Cuba, servir, avanzar y vencer El amor por la nación nos une y moviliza Revolución es más de lo que tengo Pero que hoy pudiese ser soñado Es la razón que tiene todo un pueblo Para vivir con dignidad lo encadenar Cuba, resistencia y confianza en su futuro 62 años de revolución y victorias De lo que hoy pudiese ser soñado Es la razón que tiene todo un pueblo Para vivir con dignidad lo encadenado Regresamos con el tema que nos ocupa La estrategia cubana por un desarrollo sostenible de la agricultura Prevé agilizar la puesta en producción de tierras ociosas O deficientemente explotadas E indica entregar estas últimas E incrementarlas a quienes muestren interés por su empleo eficiente Nosotros en el 2018 cuando se inició la entrega de tierras estatales en usufructo Nosotros teníamos más de 127.000 hectáreas ociosas A partir de que se iniciaron los decretos ley 259, el 300 y el 358 Que es el que está vigente hoy Ya hemos entregado por ese proceso Por ese proceso nos hemos entregado 113.000 hectáreas Es decir que hoy disponible tenemos en Cienfuegos 13.647 hectáreas para entregar a los usufructuarios Nosotros hablando ya del 358 Que es el decreto que hoy está vigente Podemos decir que tenemos ya radicada hoy 3.000 solicitudes De esas 3.000 solicitudes ya le hemos entregado 2.423 Es decir que ya hay 2.423 usufructuarios con la tierra en sus manos Ya con su certifico de tenedor inscrito A raíz de las nuevas indicaciones que surgieron del ministerio A finales de mayo A raíz de la dinámica que se ha impuesto para poder producir más A finales de mayo se crearon las nuevas indicaciones por el ministerio Las que nos están dando hoy la posibilidad de que los solicitantes Puedan producir la tierra en 15 días Nosotros hoy tenemos 733 personas que están solicitando tierra Por esas nuevas indicaciones De esas 733, 384 ya se la han entregado hasta el certifico Es decir que ya no son trabajadores laborales de las empresas Y ellos tienen hoy el certifico de tenedor inscrito Eso da el contraste de que hemos agilizado todos los procesos de entrega de tierra Y podemos ver que a partir de mayo para acá Hemos entregado tierra a 879 tenentes Se agiliza la entrega de tierras a particulares Surgen nuevos polos en el territorio Y las empresas agrícolas de la provincia continúan en el empeño de producir más El compromiso de la agricultura es proporcionar cada vez mayor cantidad de alimentos a los cienfuegueros En las diferentes posiciones de los nuevos polos productivos Existen y están trazadas estrategias claras de crecimiento en todos los polos Aún con un grupo de insuficiencias y un asunto de demandas no satisfechas todavía Nosotros tenemos que decir que por la propia situación de la COVID Por la propia situación climatológica que se ha presentado Había un balance de comida de otras provincias que siempre se podía tener Eso prácticamente nosotros hemos estado muy limitados En decir que no lo hayamos buscado comida Y han sido precisamente polos como Venero El propio polo de Maleza El polo de los cítricos que ha dado un resultado productivo importante Asimismo los cocos que tienen un proceso también ya de aporte significativo Y nuevos polos para no hablar de los establecidos como Guita, de Juraguá Nuevos polos como en Roda, el Dajau Que es un polo prácticamente recién que estamos comenzando Pero en todos hay una perspectiva real de que hay un crecimiento La provincia pese a los atrasos ocasionados por el comportamiento de las variables del tiempo Prepara las tierras, cuenta con las semillas para sembrar viandas y vegetales Crece la producción de biofertilizantes para sustituir importaciones Y la agricultura urbana se recupera y aporta al balance local El tema de los organopónicos, de los semiprotegidos, de los huertos intensivos También es un asunto no descartable de cara a lo que nos queda para las hortalizas Hoy prácticamente hay un peso fundamental de hortalizas que se están llevando estos organopónicos Porque para nadie es un secreto que cultivos como el tomate En algunas posiciones se nos dañaron con suficiencia Y en otras realmente hemos tenido que estar enfrentando varios de esos asuntos Hay otro elemento también dentro de los asuntos que también nosotros tendríamos que estar potenciando Que es el tema del frijol Ha sido esta campaña también muy complicada con el tema del cultivo del frijol Que todos sabemos lo que significa en todas las direcciones Realmente la afectación del clima por una parte con la afectación del TRIP ha estado presente De cara a este asunto de todas maneras no debo dejar de destacar que hay un grupo de alternativas Que se han estado buscando para enfrentar también esta plaga Como otro resto de los cultivos que lo hemos tenido en la yuca con la primavera A partir de que realmente tenemos una disposición de un grupo importante De los centros de nosotros, de los CRE Donde hemos estado balanceando un grupo de recursos que se han importado Tenemos que decir que aún en esta situación hay alguna protección que se ha podido importar De insecticidas, básicamente, de algún herbicida también Pero creo que el peso fundamental de la estrategia que se está llevando Y que tendremos que seguir llevando adelante Radica precisamente en la producción propia local que hemos tenido En los 13 CRE de la provincia Yo creo que lo fundamental en esta cuestión de la campaña radica en recuperar los atrasos Primero partiendo de que tenemos que hacerlo todo bien No podemos nosotros pretender hacer una campaña ahora A partir de que tenemos que reconocer que estamos limitados en un grupo de recursos Y también eso tiene un reflejo en los rendimientos Tendríamos que buscar los rendimientos sobre la base de Aún con la necesaria agilidad que tenemos que acometer La recuperación en la campaña Aún cuando tenemos que recuperar áreas de dos meses prácticamente En algunos casos con importantes atrasos en esta área Pero habría que hacer todo bien necesariamente Porque es la forma que tenemos para paliar un poco los rendimientos Que en algunos cultivos no se comportarían de la misma manera Como anteriormente se veía Especialmente la atención al sector cooperativo y campesino Que aún con las limitaciones que hemos tenido Hay que intensificarlo porque se corresponde Hay un grupo de áreas de cultivo Que nosotros aún con el fortalecimiento que hemos tenido en el sector estatal Con la construcción como ya dije anteriormente de los polos Pero sigue siendo el sector cooperativo y campesino decisivo también De cara a varios de los cultivos porque es que realmente tenemos allí también Sistema de riego, tenemos tecnología allí Tenemos áreas, tenemos culturas y tenemos productores muy buenos Que realmente nos compensan varios asuntos Lo mismo de frutales, que de hortalizas No solo ya de la vianda Hay un grupo de decisiones que ha tomado el país Para potenciar el desarrollo de nuestras fuerzas productivas Hoy, hoy se está entregando una máquina de riego a un productor Para que produzca Con la intencionalidad de que ese productor Incremente la productividad del trabajo Tenga más beneficio para el propio productor Pero con el objetivo bien marcado de que haya más producción agrícola De igual manera, hoy se están entregando A productores una vaquería típica Una vaquería de la que nosotros normalmente teníamos con tantas vacas Hoy se está gestionando con un nuevo modelo de gestión No es que le estemos dando la vaquería al hombre Estamos poniendo en un sufructo la utilización de esa vaquería Con un objetivo que es producir más leche Producir más carne vacuna Entonces, eso de hecho Esa flexibilización Eso que estamos haciendo Es romper el viejo esquema Y estimular la producción agropecuaria Muy bien como tú te referías A la política para la comercialización De productos agropecuarios Se acaba de aprobar la política Pero esta política ahora lleva a instrumentarla A cada uno De los niveles Desde la aprobación de la política Y que le está dando un peso muy importante A las decisiones locales De gobiernos locales Para que desde esa posición local Puedan hablar de red de venta Puedan hablar de precios De los productos agropecuarios Que en un lugar cuesten uno Que en otro lugar cuesten otro Que puedan hablar de diferentes modelos de gestión Que hoy lo que se quiere Es que la producción vaya lo más directo del campo A la tarima Así que el productor vaya de manera más directa A venderle a la población Y todo eso flexibiliza todo esto Ahora, ¿en qué estamos? En el proceso de instrumentar todo eso Y que las autoridades locales Van a tener un papel preponderante En estas decisiones Cómo instrumentar a nivel de localidad Que esto funcione Y que logre los resultados Que estamos esperando Y es que haya más comida Y que los precios No sean hoy Porque sabemos que Hacer producción agrícola Ahí tiene un alto costo A partir de los propios salarios De la fuerza de trabajo Que cada día es más costosa De que trabajar en el campo Es bien difícil Pero hay que lograr Una cierta regulación Para que los precios Se correspondan Un poco con la posibilidad real Que tenemos los cubanos De acceder a estos productos Mi respuesta a pensar como país Es ser cada día más eficiente Producir más leche Aumentar la eficiencia En la genética Para que la finca sea Más sostenible Más sostenible Y más resiliente Por los cambios climáticos Pero lo que hay que hacerlo Pero hacerlo con disciplina Y es lo que nos falta a veces En los productores Disciplina Este es nuestro grano de arena Aportar al país Ser cada día Más eficiente Y más sustentable Cubano Vamos para allá Reiteramos Que apegados a la ciencia Con el deseo De resolver los problemas Que hoy frena La producción agropecuaria Y claros De que se trata De un asunto De seguridad nacional Es grande el reto Para el sistema De la agricultura Por su relevancia En la estrategia cubana Para el desarrollo económico social Usted puede interactuar Con nuestro programa Mediante la aplicación Del canal O la dirección electrónica Que aparece en pantalla Y recuerde Solos Vamos más lentos Juntos Podemos lograrlo Juntos 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 Juntos